De acuerdo, lo primero que tendremos que realizar es bajarnos la aplicación Aula Virtual de Santillana, ¿vale? Si no quieras componer Aula Virtual Santillana en nuestro dispositivo, lo podremos encontrar. Una vez se descarga, nos dará la opción de añadir usuario. En esta opción que colocaremos, colocaremos el código de licencia que nos han dado gracias a una vez realizada la compra de listo. Yo voy a colocar mi licencia, nos darán un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Que tendremos que colocar. Ahí está, lo instalo, acepto las condiciones de uso. Dispondremos la opción, tendremos que escribir un usuario, ¿de acuerdo? Y una contraseña, esto es opcional, ¿de acuerdo? En este caso yo no lo voy a colocar para explicaros en el ejemplo, pero lo podéis colocar. Una vez haya metido estos datos directamente, lo que me va a hacer el Aula Virtual es descargar los libros que yo he seleccionado, ¿de acuerdo? Esta cuenta de usuario que había seleccionado, por ejemplo, libros de sexto de primaria y me aparecerán en mi librería, ¿de acuerdo? En el apartado de librería. Como son licencias de ejemplo, me pone que son próximas a expirar. Ahora, ¿qué debo realizar? Tengo dos opciones, o descargarlo para poder trabajar sin Wi-Fi o leer online. La opción que recomendamos es que se descargue. Para descargar todas las opciones, tenemos la oportunidad de descargar todas las unidades y todos los objetos digitales. Doy a actualizar libro. Y lo que está haciendo es instalarse el libro dentro del dispositivo a través de la aplicación. Es conveniente para los alumnos, cada familia como crea, ¿de acuerdo? A la hora de escribir la contraseña. Yo soy partidario que si los alumnos la escriben, que facilitéis la contraseña también a los autores y a los profes, por si algún día no se acuerdan ellos de la contraseña o que vosotros tengáis la contraseña guardada o que directamente no le pongáis contraseña porque entendéis que va a ser más cómodo para los alumnos. Una vez finalice la carga, una vez ya disponemos del libro instalado, le damos a la opción de leer y ya podremos trabajar en nuestro libro digital, ¿de acuerdo? El libro digital, muchas de las opciones que explicaremos a nuestros alumnos y a las familias cuando iniciamos el curso a través de diferentes talleres nos permite la posibilidad de diferentes ventanas, como comentamos en su día, de mayor acceso a la información. De acuerdo, desde actividades autoavaluables, acceso a la información a través de diferentes canales como puede ser vídeo, audio, etcétera, etcétera, etcétera.